Ya, tiene 7 segundos, ya, 1, 2, yeah ¡Pá del cielo! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Marco y esto es Vazquilla TTV Y el día de hoy vamos a jugar el reto de los 7 segundos Que va a consistir en que cada uno va a tener una carta Y la carta que tiene el menor número, el número más bajo Va a ser el que va a cumplir ese reto por 7 segundos Así que comenzamos Antes de comenzar quiero decir que estoy acá con mi amigo Daniel, Fit y Diana Así que vamos a comenzar Ya, vamos Ya, sacan sus cartas Ya, la suerte Ya, la cuarta menana es la que Ajá Ya, la 3 ¡Fruito! ¡Dos! En fin, esto no va a encantarse No, es el 1 Entonces, ya vamos allá, ya Listo, ya vamos, Fit Elige tu cartita Tu premio Tu apelito Tu premiocito Chifar el limón No ¡Caramelo! Eran los 3, ¿verdad? En 7 segundos En 7 segundos Bueno, Fit Gerald, tienes 7 segundos para que te coma los caramelos broma Así que comenzamos 1 2 2 3 4 5 6 7 Ya tienes que pasarlo todo Mastica, mastica Ahí está Me he olvidado decir El castigado Va a... Vamos a hacer un licuado de todo Y le vamos a lavar con eso su cabeza De mermelada, mantequilla, todo ¿A qué sabe, Fit? Garrido Canten No, no, se conoce la gente más cumplida Yo lo he pasado al mundo Ya ¿Cómo lo saco? Lo saco No, 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 no No, no, no No, no, no No, pero no, no No, 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 no Allá Allá enseñen 1, 2, 3 ¿Qué número? 4 4 Ya, yo con él sacamos otra carta Las que ya han salido que no Ya, ya Ya, vamos Daniel Concha, que no hay otro que yo Ya 1, 2, 3, 9 Ya, Daniel Ajo, ¿qué te está quedando? Ajo, cabrón Mujo, cojo Ajo Ya, 7 segundos Tienes 7 segundos para que puedas comerte todo el ajo Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 La boca, la boca La boca Yo ya lejía Yo ya escogí capo No, si el que no Yo ya escogí capo No, no, no No, no 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 No, un poco de agua hay que traer, pero eso también. Creo que sí. Ya, uno, dos, tres. ¡Tres! ¡Bien! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya no hay más alto. Ya no hay más alto. ¿Y yo? Ya vamos. Un vasito de agua, porfa. Y esperándonos al carro. El carro de caño. Por papelito. Canela. ¡Canela! Ya. Vamos, Daniel. Tienes siete segundos para... que comas... Canela. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Se! ¡Siete! ¡Jajaja! Este es un desagüe. Este es un desagüe. Este es un desagüe. ¡Cinco! ¡Muchas! Ya estoy asustando ya. ¿Ya? ¿Ya? ¡Sí! Tu está para que venir. ¡Tua para que venido! ¡Maréu! ¡ diemido! ¡Venga! 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 ¡Ah! Ya nacía. ¡No! ¡No! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19, 20, 20, 20. Estos retos extremos No, no es la parte del cuerpo Ni nos doy Ya, cualquier parte del cuerpo Ajá Dedo, pero no vale Ya, mano Ya, tianita tiene 7 segundos Para que cumplas tu reto 1 Tienes que estar metido a toda tu mano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya, ya Saquemos 5 milladas Ya vamos 1, 2, 3 2, 2, 2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 … Feisa Te gusta 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 No, todo es un... ēmēēēēēēēēēēēēēēēēiiēēēēēēēēēēēē ¿Dónde vas a comer? ¿Dónde vas a comer? ¡Chupar limón! No, tienes que comer, no me gusta. Ya tú mismo has dicho. Pero la mitad, güey. ¡No! ¡Mierda! Pero no voy a acabar el limón. Y al toque, al toque. No, la cosa es que cumplas. Ya, ya. Ya dime, tienes 7 segundos. Tienes 7 segundos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 6 y medio, 45, 7. Hemos dicho 7, ya. 45, 46, 46, 47. 10 para la 7. Ya 7, ya. ¿A la voz o la voz? ¿A la voz? ¿A la voz? Me arrepiento de haber comido ese ajo. ¡Ah, su madre! Mejor era metí mi mandarin. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Mejor era metí mi mandarin. Ya. Bien. Bien. Sí. No, no, no. No creo que la estaba suave. Ya no hay cosas por aquí. No, no. No, no, no. Ya, ya. Hay que ir. No, Dios. Bien, sí. Bien, carajoso. Daniel. Vamos, Daniel. ¿Qué es lo que está haciendo? Por favor. El de 24 horas. Caramelo. No, no, eso no. Caramelo, ya no, ya no. Otro, sí que está acá. No, que no llevo los tres. Por ahí. Tienes 7 segundos Para que publiques En el Facebook La palabra Nenas, quien quiere Que ponga 2 centímetros de placer Ya, 2 centímetros 2 centímetros No, quien quiere mis 2 centímetros de placer No, no Ya, vamos a ver Mis 2 centímetros De placer Al final Reto cumplido No, reto no, pero sin reto Sin reto Y pon una carita No, algo perverso El dedito y la manita Que cara voy a poner Nenas, quien quiere mis 2 centímetros de placer Inbox 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 Manden votos Manden votos Inbox, manden Las feitas Abstenerse Sí, no, no No, no Que son 5 centímetros No, no No feitas y no borritas 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 No feitas, no feitas No, te voy a ver en el caso como contigo Que son 5 centímetros de placer No feitas No feitas No feitas No feitas No feitas No feita No feitas No me he oído ni la respuesta Ve la vela No me he oído la celda Baby hoy no vamos a dormir Nooo Noo porqué Las manos Las manos ¿Te lo abro? ¿Qué es? No No Por caso Pero de lo que no voy a hacer Uno Despacio Y ahora si 7 segundos 1, 2, 3 4, 5 6, 7 Ya todo Todo Pasa Pasa Pásate al toque No vale votar Si no te vamos a echar todas las cremas en la cabeza Pásate al toque Se va a ir tu video Aunque no tome la golfin Abre la boca Que asco Ya me cagué 3, 7 1 Gracias Dios Karma Gracias El huevo El huevo El huevo Y a huevo 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 crudo No me va muy bueno ¿Es bueno? No me cambia la mostaza No es bueno Yafit Tiene 7 segundos Un huevo entero Para cumplir El reto Uno Dos Tres Tienes que pasarlo Cuatro D Simple Tres 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 Mis pol Tres Tres Que sastre H暗 y y qué será ese mundo 1 2 3 hasta acá hay cuatro Dios, no quiero si tú me llamas caramelo no hay caramelo y uno, y uno será en el pecho no hay caramelo no hay caramelo ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 después ya tiene 7 segundos ya uno 2 más su mierda pa de pie no no 4 cartas ya ya yo saco primero ya ya no hay uno ya no hay uno 1,2,3 suerte la puta no 11 11 11 11 11 11 11 11 para comerte el kion todo el kion así que métete toda la boca y muérdelo adentro 1 1 2 3 4 5 6 7 bota bota la lengua la lengua ya que cabello hace rato tienes que mostrar que esta vacio tu boca 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 15 15 15